Continuamos en esta agenda literaria el día de hoy, hay que aprovechar que es la Feria Nacional del Libro de León y está conmigo Rayo Guzmán, escritora originaria de Guanajuato, concretamente de Celaya, con quien hemos tenido la oportunidad de platicar otras veces sobre otras de sus obras. Va a presentar este domingo el texto Cuando Papá Lastima en la Feria del Libro a las 6 de la tarde. Además vas a tener ahí a Wendy Pérez contribuyendo contigo en la presentación. Rayo, gracias, gracias como siempre por acompañarnos. Para mí siempre es un placer, así es, va a estar mi querida Wendy, va a ser la presentadora de este nuevo bebé, que era inevitable, después de Cuando Mamá Lastima tenía que venir este también, lo pedía la gente, lo pedían los lectores. Platíquenos, ¿cuál es la temática? Es la misma fórmula de Cuando Mamá Lastima, se parte de la recolección, de la recopilación de historias de miles de personas, que más de un año se comunicaron conmigo para platicarme su experiencia. O sea, hay un trabajo como periodístico de investigación. Ah, pues de alguna manera, las redes sociales ahorita son una posibilidad que si se usa de manera inteligente es muy productiva y que genera también la posibilidad catártica. Que no suele ocurrir cuando leemos Twitter o leemos Facebook, de repente que todo el mundo lo sabemos inteligentemente, Rayo. Mira, yo creo que una cosa que yo agradezco mucho es que en estos años de escribir de lo que la gente me cuenta, la gente siga confiando en mí para contarme lo que me cuentan. ¿Quiere decir que has hecho muy bien tu trabajo? Porque abrir tu corazón, pues no a cualquiera, puedes hablar de muchos otros temas con quien sean y mandarle tu opinión. Pero ya cuando abres una herida profunda, crónica, que viene a veces desde tu más remoto recuerdo, desde tu infancia, y que aparte tiene que ver con tu mamá y con tu papá, yo quiero agradecer a todas esas personas que han hecho posible estos dos libros, que forman parte de la trilogía de la familia. Yo espero que el próximo año el trabajo, el curso editorial nos permita terminar la trilogía con el de cuando los hijos... Te faltará uno de cuando los hijos... Cuando los hijos duelen. Duelen. Aquí el asunto es que incluso en las relaciones donde hay amor, también hay... También actuamos de manera indebida e incorrecta, también dañamos, ¿sí? Es que creo que los vínculos de mamá y papá por lo general se daña sin querer. Porque la intención, la gran mayoría, es una intención amorosa, es una intención de protección. Y entonces, cuando no tenemos esa conciencia de hasta qué punto... El respeto a la libertad del otro. Ajá, hasta qué punto debe de llegar tu injerencia, como padre, como madre, a veces sí tenemos la tendencia a sobreproteger. Tenemos la tendencia a exagerar y entonces caemos en patrones perfeccionistas, neuróticos, de alta exigencia, de alta crítica hacia los hijos, de comparación, de humillación incluso. Y si tú le preguntas al papá, a la mamá, a lo mejor lo hizo con la mejor intención, pero llegó el mensaje de una manera dolorosa al hijo. Y generacionalmente, ¿esto ha cambiado? O sea, ¿las mamás y los papás de antes lo hacían menos o lo veíamos menos? Y hoy lo vemos más y lo juzgamos más duramente. ¿Qué interpreta? Sí, hay una gran diferencia. Yo te lo puedo decir en mi propio caso. Cuando yo escribí cuando mamá lastima, primero hice el ejercicio como mamá y fui con mi madre y le dije, mamá, ¿por qué me pasó esto y esto y esto? Y hubo cierta resistencia. ¿Yo? Yo no estaba. Yo sí fui ese día, ¿no? O sea, hay cierta resistencia en una generación. Cuando ya me siento yo con mi hija, a ver, échale, ¿no? ¿Qué hecho que te lastima? Pues te aguantas, porque ya estás en otro nivel de interacción, de relación y ya te has abierto a una comunicación distinta a la que tuviste con tus papás. Pero hay muchos que no. Hay muchas personas que sienten que son desleales o traicionan a papá y a mamá si educan a sus hijos diferente. Y en ese sentimiento de culpa a veces está la trampa, exactamente la trampa en donde caemos y sin querer repetimos una herencia emocional que no ha sido sanada. Estas historias, lo que tienen de conmovedoras ahora en este nuevo libro, que es cuando papá lastima reconstruyendo la capa del superhéroe, creo que es el hecho de que papá, ausente o presente, por abandono, por ignorancia, por desconocimiento, por abuso, por lo que tú quieras. Papá no deja de ser un hombre, un ser humano, ¿sí? Y que además escogió mamá, ¿sí me explico? Porque el hombre por más que quiera, si la mujer dice no, pues no, mamá le puso el ojo, ¿no? Dijo, si este es para mí, este sapito es mío, es mi príncipe, ¿no? Entonces, se manifiesta en estas experiencias de este nuevo libro, como para todos, hombres y mujeres, papá presente o ausente como sea, es una figura que se anhela como protector, como guardián. Entramos en el terreno freudiano un poco de la psicología del inconsciente. Acuérdate que si mamá no existiera, tampoco Freud hubiera inventado el psicoanálisis, ¿no? Son los dos grandes vínculos poderosísimos. Entonces, aquí hay psicología y pedagogía, ambas cosas también. Aquí hay historias de gente que me contó, yo clasifiqué como lo hice en mamá, todas estas son de abandono, todas estas son de humillación, todas estas son de comprensión. Pero el darse cuenta es un aprendizaje. Y después yo creo un personaje que habla por todos ellos, pero es un personaje que te da pedradas si algo te duele. Es un personaje que a lo mejor va a decir lo que tú has pensado o es un personaje que caminó por donde tú estás caminando y que a lo mejor te va a dar una luz de cómo llegar después del túnel. Entonces, si nada más quieres leer y no tienes ninguna bronca, te va a encantar, te va a conmover. Va a haber personajes que te enamoren, otros que te hagan reír, otros que te hagan llorar. Pero si hay algo en ti, creo que alguno de ellos va a encargarse de darte un abrazo y una palmadita. Entonces, después de esa investigación, haces un poco de literatura o mucha literatura. Así es. Así es. Y tenía que haber esta oportunidad para papá. Porque creo que en nuestra cultura es tan poderoso el vínculo de mamá que a veces la figura de papá es hasta hecha menos, ¿no? Se diluye. Ajá, se diluye o hay frases que se repiten sin ningún fundamento como decir yo soy padre y madre a la vez. No, usted no puede ser eso. Usted es una mamá que le ha tocado una circunstancia determinada y que con todos sus talentos, capacidades, recursos internos, externos, está sacando la crianza. Pero usted no puede sustituir a papá. Ni hay que pretenderlo. Ni hay que pretenderlo porque tampoco es sano. Yo creo que una de las historias que más escuché de parte de los lectores, las lectoras que me abrieron su experiencia es mi mamá me alejó de mi papá. Porque yo todos estos años crecí lejos de él y cuando fui mayor lo primero que hice fue buscar, acercarme. Y me di cuenta muchas cosas que contaron ellos. Me di cuenta que estuvo rogándole a mi mamá, dejándole un cheque a mi abuela que rompía, que se acercó varias veces a buscarme y mi mamá no quiso. Me enteré que muchas cosas de la ruptura entre ellos no eran como ella, me lo había platicado. Entonces, les dolió. Les dolió el padre ausente. Pero si te das cuenta de las cosas, ¿siempre hay manera de saldar esta relación, de reconstruir un vínculo, de darse cuenta de lo que falló y superarlo? Es que somos posibilidad absoluta. Los seres humanos cada mañana al despertar somos una posibilidad nueva. Somos realidad, pero también somos posibilidad. Yo en este libro, en uno de los párrafos, cuando doy la introducción, termino diciendo algo en lo que creo firmemente y que en cada una de las historias está presente. Cuando digo que cualquier herida en nuestros corazones puede ser sanada y transformada en la fuente de fortaleza y de inspiración para una mejora continua de nuestra calidad como persona. El sendero del perdón se transita cuando se comprende. Porque la comprensión es una de las manifestaciones más luminosas del amor. Ese amor que todo sana, que todo cura y que alimenta lo mejor de nosotros mismos. Pero para llegar allá, pues hay procesos y cada quien lo vive en su tiempo, en su forma y en su momento. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vas a tener un gran éxito. Ojalá. Que vayan con su familia, desde los 14 años pueden asistir. Y que te hagan muchas preguntas. Y luego que compren tu libro, lean literatura de alimento para próximas historias. Y que pasa igual que con mamá, que después de que sale el libro ya tengo una colección como de medio millón de historias ahí que me han seguido contando. Déjame robarte un par de minutos para preguntarte algo. Claro que sí. Porque eres pedagoga, tienes una experiencia muy amplia. En tus libros yo creo que vas más allá. Pero hoy se dio una noticia que nos llamaba la atención y me decían, pues creo que Rayo te puede opinar sobre esto. Parece ser que ante la falta de soluciones por el problema que hay con los jóvenes, con la inseguridad, con un estado que no sabe qué, el fracaso de las escuelas tradicionales. Hoy nos amanecemos con una idea que surge entre los políticos de Guanajuato y que además con toda candidatura se confiesa en que la tomaron del bronco, el gobernador de Nuevo León. Que es crear escuelas militarizadas. O sea, el ejemplo clásico de la disciplina así, muy firme, es el ejército, la militarización. ¿Qué opinión te parece? Bueno, las escuelas militarizadas siempre han existido y son de las que tienen mayor prestigio a veces a nivel internacional. Hay personas que hasta buscan mandar a sus hijos a ciertas escuelas militarizadas de alta alcurnia. Aquí yo creo que mi opinión va solamente a preguntar si esa escuela militarizada que puede ser muy positiva va a tener al frente de las aulas y de la formación a militares que estén formados en pedagogía, en educación, que tengan el perfil adecuado. Porque cualquier ser humano, independientemente de la trinchera en la que esté, puede ser un gran educador dentro de la sociedad. Nuestra sociedad y nuestro tejido social está muy lastimado de origen. Yo cuando veo que un niño es sicario, cuando veo que un joven asesinó, mató, robó o lo que sea, de inmediato lo que pienso es dónde está su mamá y dónde está su papá. Porque en primera instancia el amor de la crianza materna y paterna es el más importante para generar un hombre o una mujer en el amor. Yo te voy a dejar esta reflexión. ¿Qué sería de nosotros si mamá y papá crearan con un amor, respeto, con una guía sana y responsable? Pues tendríamos ciudadanos criados en esa crianza amorosa y responsable y respetuosa. Y entonces ellos llegarían a ocupar las posiciones no solo en la política, en la ideología, en todo. Ellos serían nuestros porque seríamos ciudadanos de amor, de respeto, de tolerancia. Nuestra sociedad está lastimada desde ahí porque papá y mamá no estuvieron como deberían. Yo no consigo que alguien que tenga mamá o papá esté en la calle a esa edad haciendo lo que hacen. Pero cuando llegamos a la mamá te das cuenta que la mamá fue mamá a los 13 años. No se ha terminado, no ha abandonado su infancia cuando ya está teniendo esa. Entonces el mal es todavía más profundo. Yo creo que es de que esas declaraciones tengan un fundamento que sea realmente consciente, estructurado. Porque te repito, es... Que no sea una fuga, que sea una solución realmente pensada. Bueno, te repito, o sea, creo que hay un autor que para que, este... Porque pues el tiempo es breve. Échenle una leída, se llama Antón Macarenco, el autor de Poema Pedagógico. A este gran profesor y gran pedagogo de la historia del mundo le entregaron un grupo de jóvenes perdidos socialmente para educarlos. Creo que es un libro que vale la pena ante estas declaraciones darle una ojeadita. Y repito, si a mí me dicen como mamá de un hijo que está en problemas que le van a brindar la posibilidad de una educación gratuita, laica, militarizada, de alta calidad y de excelencia, no veo por qué no. Sí me explico. Pero si va a ser una educación en donde no hay esta estructura... Sí, es así como si se haga cargo el ejército y yo ya no puedo con esto. No, creo que hay nada. Ahí, yo creo que... Como el papá que va y mete a su hijo a una academia militar porque ya no sabe qué hacer con él. No creo que nada... Yo creo que nada en la vida funciona cuando aventamos la responsabilidad a otros. Si se van a tomar propuestas, se tienen que estar generando con una responsabilidad completa. Si voy a ofrecer este modelo, que esté sustentado. Vamos a esperar tu libro que se llame Cuando la escuela lastima. Ay, pues mira, yo creo que sí va a ser un día necesario. Rayo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Una franca siempre en mi corazón. No, pues Rayo Guzmán también en el nuestro. Pero es autora de varios libros ya, está escritora celayense y que el domingo estará en la Feria de Libros presentando su nueva obra Cuando Papá Lastima a las seis, seis y media de la tarde. Sí, así es. Desde las seis estaremos ahí. Ahí en los salones donde... Bueno, no sé en cuál de todos. En el Tachas. Tachas, el Salón Tachas. Nombre de un famoso cuento. Yo no sé por qué. Es un cuento de Frenan Hernández. No sé, pero es como que a veces se presta mucha confusión en redes. Porque ya nadie se acuerda de ese cuento de Frenan Hernández, que es una muy buena obra, un leonés, por cierto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tus redes sociales para compartirlas? www.rayoguzmán.com, Facebook Rayo Guzmán e Instagram Rayin2805. Ojalá nos sigan en Instagram porque vamos a tener sorpresas en estos días. Rayin2805. Rayin2805. ¿No eres Twitter? Sí, también Twitter, arroba Rayo Guzmán C. Muy bien, Rayo Guzmán C en Twitter. Bueno, pues es para que la siga. Porque además interactuas mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muchos de estos textos, de estos libros, has sido interactuando con tus seguidores. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Ahora sí, la información.